La noche te va a gozar, besarte y sentirte así Conmigo te va a llevar, a un mundo por descubrir Bolívar te va a ratar, pero mátame de ti Contigo yo quiero estar, bailando de acá hasta el fin Baila conmigo morena, va a gozar la luna llena Quiero contigo bailar, bailar, bailar Tu niña me vuelves loco, cada vez que yo te toco La fiesta no va a parar, que suba, 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 suba ¡Los goza! Baila, ven, y el ritmo no cale, dale, déjalo que siga Suéltale, no fuimos La fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña Ven y baila, bailando en lo oscuro, tú y yo Danzando tu duro, me baila encima del muro Bailando en lo oscuro, tú y yo Danzando tu duro, baila suave y vamos a ir duro ¡Mamá! 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 ¡Mamá!